A ver, saluden ahí. Man, saluden. Hey, saludos. Hola, hola, aquí estamos comprando. Ahí está. Un saludo. Hola, Dios le bendiga. ¿Dónde estamos? Estamos en... En Walmart. Bye bye. ¿Y tu camiseta? ¿Dónde está usted? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tu saludo. Pero diga dónde están, en Walmart. En Walmart. Bueno, un saludo ahí para los muchachos allá. Bye para mis hijos. Aquí está buscando zapatos, ¿no? Sí o qué? Hable. Buscando zapatos para los nietos. Los nietos. Ok. ¿Qué? Hola. Aquí, dando una vueltita. Agua. David, mira, ve. David, saluda. Ahí, saluda. ¿Cómo estás? Todavía. Tranquilla. Ey. No la dejo comer tranquila, baby. Aquí está mi primo. Mi jebito, manojondo. Ahí está. Enblenda. Nice. Llegando. David, dame la mano. Yo, me ayudo. David, dame la mano. Sí, sí. Ven, dame la gumarra. Acá. Ahora, yo ayudo. David, David. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay. Gracias.